La verdad que ya está superando las expectativas, o sea, falta todavía un rato para salir y ya la plaza está casi llena. La verdad que la convocatoria es una convocatoria familiar y de jóvenes, muchos jóvenes. La verdad que es un espectáculo ver tantas caras de chicos jóvenes con carteles en favor de la vida para proteger al bebé por nacer. La verdad que es una alegría enorme poder estar acá en este momento. El mensaje que queremos transmitir es que Argentina está de pie por la vida, básicamente. Y nosotros vamos a entregar un pretitorio a los senadores para que se deroguen todo tipo de protocolo de aborto no punible en el país. Por eso es una marcha federal, no solamente acá en Buenos Aires, sino en diferentes ciudades del país se está realizando la misma marcha. O sea, la tentativa es esa, poder sacar el protocolo de todas las provincias. Y nosotros entendemos que los intereses de algunos medios justamente están contrapuestos con la defensa de la vida, pero cuando una cosa se hace muy pública y se hace muy federal, lo tienen que escuchar sí o sí. Y en realidad, si los medios no lo transmiten la clase política, en este momento están mirando lo que pasa en la plaza porque vienen las elecciones prontamente. Más allá de cualquier tipo de partido político, religión, o sea, nos está uniendo una causa común. Y encontrar una causa común en la Argentina es todo un logro. Entonces, yo creo que la clase política tiene que prestar atención y ver de qué se trata, ¿no es cierto? Otro vez, ver que está avanzando a nivel de nuestro país la implementación de un protocolo de aborto que no es legal, que no es constitucional, y que sin embargo se está implementando en un montón de provincias de nuestro país, forzando tanto a profesionales como a estudiantes a realizar prácticas y adoptar como normales y como legales prácticas que están fuera de la ley.